¿Qué es la Fundación Juan Cuadra? Conozcan un poco más de lo que es la Fundación Juan Cuadra. ¿Cuál es nuestro deseo? Que ellos se vuelvan agentes de cambio para su comunidad, en este caso de la SIEM. Ir cada vez más desarrollando toda esa parte artística de los chicos a través del teatro. A mí me hace sentir viva cuando personas me están ayudando a cumplir mis sueños. También tenemos ya más en la línea estratégica hacia la sociedad el trabajo carcelario. Creemos que todas las personas pueden tener transformación y de restauración más que solo de castigo.